No quiero ver, quiero ver que las penas se gritan en tu amor No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte pude ser sobre ti Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo Me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me pueda en el corazón ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!